Mis corazones, gracias por formar parte de esta familia y por preferir este canal. Para las chicas que están por primera vez viendo el contenido, les comento, aquí van encontrar ideas de outfits, como combinar y complementar tus prendas, tendencias y moda, como armar tus looks y varias ideas más. Si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los vídeos, para ello vas a encontrar un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte y también hay una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo, espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Para este otoño vamos a ver algunos lindos looks que te van a ayudar a inspirarte para que recrees varios de estos outfits de moda, así que si ya se te han terminado las ideas, aquí tienes varias más. Las prendas en vinipiel o piel son de las que más se ven en otoño como los pantalones, ya que nos ayudarán para que en esos días donde el clima está más helado, nos protejan de no morir de frío. Además es una prenda con la cual armar looks sofisticados es muy sencillo. Una de las prendas que empezamos a usar y con la que nos hará lucir con elegancia son las gabardinas. Si unimos estas dos prendas seremos el centro de atención. Toma en cuenta los jerseys cerrados que te van a ayudar para darle un estilo lindo a nuestros looks y en esta temporada esta prenda se vuelve un básico para complementar varios looks. Coméntame cuál de estos outfits es tu favorito y si te gusta el vídeo no olvides regalarme tu like y compartir el vídeo en tus redes sociales y con tu familia, me apoyaras bastante. ¡Gracias por ver! Sin encima de él el áclus para tiene sumidad light ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡ filthy para súper chrettitas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡V extending Chu怯 hasta ещё un délalón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canalutter slightly ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Gracias.